Lo que hay que darse cuenta es que este caldo va a ser un caldo súper bueno en gelatinas. Y todos los caldos que son buenos en gelatinas, en las salsas nos van a dar brillo. Y son muy buenos para toda nuestra flora intestinal. Acordaros que ayudan, por ejemplo, si soléis tener malas digestiones, si tenéis, por ejemplo, intestino irritable, todo lo que son caldos de huesos, de morros, de todo lo que tenga al final colágeno, es buenísimo. O sea, que es buen invento. Oye, ahora que dices del intestino y la flora intestinal, ¿y todos estos yogures que venden, que dicen que tienen no sé qué...? Bifidus. Pues mira, lo importante... Este año me voy a aprovechar de ti, de gratis aquí, te voy a preguntar todas las dudas que te hagan en la consulta. Pero te está empezando a interesar, tú antes no eras muy así, ¿no? Es que yo empecé a tomar esos yogures... ¿Qué la pasa, Ander? ¿Qué la pasa? ¿Sabes qué me parecía? ¿Qué? Que eran muy pequeños. Era así. Y yo quería tomar otro y... No, no, solo se puede tomar uno y digo... Sí, no, porque te sube la fiebre, ¿no? ¿Qué decías? No sé. Con los bebibles estos pequeñitos, decías... Bueno, lo importante es que puede que el yogur tenga cepas bacterianas, me da igual, lactobacillus o los que sean... Esos son todos bichitos. Son bichitos. Lo que pasa es que hay muchos... Lo importante es que tienen que hacer el efecto en el colon, que es la última parte del intestino. Entonces, eso, esa parte... O sea, tienen que llegar ahí, tienen que colonizar. Entonces, muchos mueren, por ejemplo, en el estómago con los jugos gástricos. Muchos no superan todas esas barreras de la digestión y no llegan a colon. Entonces, por mucho que el yogur esté hasta los topes de bichitos, la verdad es que tienen que llegar. Entonces, si quieres mi opinión, la gran mayoría de los yogures que te venden como tal no llegan a colonizar. Pues mira, ¿yo sabes cuándo tomaba esos yogures lo que me imaginaba? ¿Eras una vez la vida? No. Es que no me sé, me tienes que ayudar. ¿Eras una vez el cuerpo humano eso? ¿El qué? No sé qué peli es. Ahí voy con una de las mías, ¿eh? Ahí va. Star Trek. ¿Te acuerdas esa peli que empieza a todos los espermatozoides ahí? ¡Venga, vamos! ¿Qué peli era? No me acuerdo. Pero sí sé cuál es, pero no me acuerdo. Y de repente nace un bebé. Mira quién habla. Gracias, Osiva. Mira quién habla. ¿No ves? Venga, que vaya, que vaya, que vaya. Y el ábulo, lo del ábulo. Pues yo me imagino cuando tomo los yogures esos, así como todos yendo a las flores de por aquí y tal. No, no. Imagínatelos así de contentos y de repente que caen en una pócima caliente con ácido sulfúrico que hacen… No, cabrón. Se mueren. Está guay imaginarte el cuerpo así. Yo creo que es un periódico. Pero antes te he dicho, ¿tú veías que eras una vez la vida? Sí. ¿Eras una vez el cuerpo humano? Los glóbulos psicológicos con el oxígeno. Pues ahí se les explican un montón de cosas. ¡Este hay un periódico! ¡Ciatrón. Gracias.